Si quieres el mejor sushi de la ciudad te recomiendo mi gente de Arroba Miyako Doral ¿Dónde? Allí en el Doral para que puedas disfrutar de la mejor experiencia de tatamis y la fusión japonesa con peruano Exquisitos platos, además puedes pedir a domicilio barcos y bandejas que te van a llegar para que sorprendas a todos tus invitados o a esa pechuga o ese pechugo maigualida No estés buscando Mira que ya va, espérate que quiero sorprenderte Te voy a dejar boca abierta un sushi conozco una esquina debajo de una escalera No señor, arroba Miyako Doral Allí en el Doral, cerquita de ti Entra a nuestra página web www.miyacodoral.com para que veas nuestras promociones y descubras el mejor sushi de la ciudad Bueno tú de papá Te dicen, no como nada, que respire, que tenga ojo Entonces esto es pura mata, 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 mata O sea, ahorita toda una tendencia muy fuerte con todo, con todo O sea, ahorita la gente es vegana, entonces usa cuero vegano Entonces si te ven con unos zapatos de cuero te dicen Ahí hay un animal muerto que tienes en tus pies Y yo, pero ya lo mataron Y lo pintaron de azul, o sea, ya se jodió No, no Esta vaca no vuelve a ser, no, no, no vuelve No vuelve, o sea, no No hay manera de, yo no voy a romper zapatos No, no voy a Ahora hay una tendencia en el mundo Yo no sé por qué está pasando esta vaina loca Que están agarrando los ecologistas Yo soy ecológico O sea, amo el ambiente, lo respeto, reciclo Solo que uno tiene, uno recicla su cosita Porque además usted compra muchas pendejas Entonces el plástico con plástico Pero otra cosa es que tú vayas a joder un cuadro Porque tú eres loco, porque tú eres artista Porque tú eres demente, porque tú eres de los nervios Con la cantidad de peos que tenemos en el mundo Muchachos, tú vas a joder a un bangón Que tú en tu vida agarraste una plastilina Para poder hacer un muñeco Coño, no nos hagas esta vaina, chico Porque no, que yo quiero llamar la atención Cócete el huevo, cócetelo Agárrate la punta del machete, la punta Agarras un hilo Un dedal y le das En la quinta venía Nueva York La gente se va para, coño Se está cosiendo la punta Cuando todo el mundo se pare Y llegue a la cámara de Univision y de Telemundo Tú dices Me estoy cosiendo el huevo porque estoy molesto Están botando plástico en el mar Aquí tienen mi huevo cocido para todos Hay una propuesta Claro Pero tú no puedes agarrar Y entonces Ahora lo, lo, lo Hay una foto, ponme Claudia Hay una foto de Tú saqué una foto para que la gente la mira Esta Bueno, esta le pueden tirar lo que sea Porque me lo invito a decir Charles y la mamahuevo de Camila Y yo no la paso a ella No la paso Porque no es que yo soy latino Yo la opino A mí no me parece un niño No me gusta señora Señora usurpadora A nosotros nos gustaba Era Diana Nosotros opinamos Opinamos Nosotros no tenemos nada con esa familia Pero nosotros opinamos No me parece No me gusta Señora falta de respeto Además vieja Mamahuevo Además Esa estatua Está muy bonita Para ella Porque ella es bien Está bien jodida Y está bien fea Esta estatua Se parece más a Linda Evans Esta no Esta no es Camila Le echaron una Refrescamiento Entonces estos agarraron Y Le tiraron unos pasteles A las estatuas De A las Vainas de cera De esta gente Charles Y Camila Entonces Se armó ese peo Luego Vinieron otros Y se echaron Se echan crazy glue Y se pegan al cuadro Unos cuadros Finís Ay estos también Estos son otros locos Como ellos Son veganos Agarran la leche Y la tiran en el supermercado Coño La señora Mélida Que es la que limpia El supermercado No tiene la culpa Que tú Gorda uno Y gorda dos Seas vegana Pues no pareces vegana Gorda No pareces vegana Te noto más Carnívora Porque no Como vegana No parece Coño La señora Que limpia El supermercado Dirá Que tengo yo Que ver Con el pedo De esta gente Que no bote Aceite al mar O sea Marico O sea Haz tu queja En otro lado Vaya joder A la señora Que pasa el coleto La mopa Y pasa y pasa Y pasa y limpia Y limpia Pobre sea La gente que cuida Los cuadros En las galerías En los museos Mira Ah este Este es otro Este porque También se está Quejando de una verga Stop algo Stop oil Pintó Las tiendas Harrods Las tiendas Harrods de Inglaterra De mi amiga Allá de Inglaterra De Londres Las pintó Imagínate que tú Que pinten Selemar Selemar ¿Se acuerdan Selemar Bueno aquí sería Marshall Entonces aquí Que abren Marshall Y te la riegan De pintura Marico O sea Haz otra cosa Porque tienes que Vandalismo No existe Porque eso no sirve Eso no sirve Eso es como cuando En Latinoamérica Por ejemplo En Colombia Pasó hace como unos Tres años Que Porque estaban Arrechos con el gobierno Rompieron todas Las estaciones De autobuses ¿Qué tiene la culpa? La gente agarra Ese pobre autobús ¿Tú crees que eso En Latinoamérica Van a reponer eso En dos meses? Eso es aquí Que hay uno Joda Llega un huracán Llegó Elían Tumbó un puente Carísimo Allá en Fort Myers A los tres días Te da un puente nuevo Porque esta gente Tiene como repuesto Esto es increíble En este país Como que tienen repuesto Para toda vaina Porque llegan los huracanes Una vaina Una aventura Una gente volando Una vaca Una casa Un techo Un asunto Una necesidad A los tres días El gobierno El puente nuevo Abran el puente Nosotros Desde el 99 Un palo de agua Allá Es un sitio Que se llama Vargas Bueno A la Guaira Y allá Todavía Todavía han encontrado Deos de gente Y cosas de esas Horrible Casa todavía Tapeada Porque Mi amor Aquí Aquí no ha terminado O sea No han terminado De llover Cuando ya están Coleto, Aragán Vainas, Coba Gente Tuki Tuki Llevan escuadrilla De gente A reparar esa verga Te levantan De la silla Te pasan el coleto Te vuelven a sentar Te bañan Tentalka Y te cogen O sea Coño Es impresionante Es un motor Es una cosa Que no puede Como Japón En Japón No joda Son los terremotos Más arrechos del mundo Se mueve esa isla Se mueve tan fuerte Que la isla Tiene una posición Para todas las aerolíneas Que van llegando Y a Mary Canela Cada vez que va llegando Dice Coño la madre Esta isla ¿Dónde está? Capitán No era aquí No era aquí Pero yo de vuelta y vuelta Yo no veo Montefulli 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 A la isla rodó Para abajo Porque la vez que hay Un terremoto Esa mierda A la isla Y esa gente No joda Terremotos Maremotos Y a los dos días Los niños formados Para el colegio Todo el mundo peinado Todo el mundo Ya comió sushi Se limpió esa calle Para el colegio Y los niños Con su bulto Para el colegio Vamos a ver Influencer Se quejó en Twitter Por viajar Entre dos personas Con obesidad Y la aerolínea La recompensó ¿Por qué yo no hice eso antes? ¿Qué pila Esta jeva? Esta tipa O sea Tú viajas Dentro de los Estados Unidos Y siempre vas Entre gordos O sea Yo no soy flaco Pero siempre vas Entre gordos Y aquí te la tienes Que callar la boca La gorda lleva Toda la silla entera Y tú vas Sin un brazo Tú vas así Durante siete horas De vuelo Y tienes que ir Sonriente Porque si no es Bullying Entonces tú tienes que Me encanta esta aerolínea La verdad Y me encantan Los vuelos así largos Que uno medite Que uno reflexione Yo tengo el brazo dormido Pero estoy bien O sea Yo ahorita Cuando llegue a la casa Bueno No duermo de este lado Más nunca Porque Así quedé para siempre O sea Quedé ¿Sabes lo que te quiero decir? Ese coño Tiene O sea Porque aquí Cuando la gente es gorda No es que coño Unos kilos No coño Tú sabes Me voy a poner una mesoterapia Me pongo alcachofa O sea Cuando aquí la gente es gorda Es Se nos fue de las manos O sea O sea Sí Tela negra Tela negra Y un hueco arriba O sea Y la gente me dice Coño Yo Harry Tú si eres rata Siempre te metes con los gordos Sí Sí ¿Tú crees que yo me visto de negro ¿Por qué? ¿Porque soy peluquero? No Porque también estoy gordo Uno se viste de negro Por una razón Y un motivo Yo también Uno aquí engorda En este país No sé por qué coño Es la madre Uno engorda Y entonces Uno tiene una barriga Pero yo trato de ser Me pongo esto de negro Peluquería Peluquería Carmelo O sea Me lo pongo Mi ropa negra Siempre de negro La gente me dice ¿Tú estás de luto? No Pero el negro siempre te ayuda Te colabora Es una mano amiga Arrecho vestirse de blanco Entonces Parezco O no sé Un color verde manzana O sea coño No me hagas esto Parece un bolibomba Parece una vaina rara Que tú No te enojes Que se quejen contigo O sea Tú ves a los gordos Una oficina Y tú una gorda gringa Se viste rosado 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 tenaz Arrecha Entonces luego se queja Porque uno se me coño Pero tú Uno la ve llegando A la oficina rosada Y uno inmediatamente Perga bolibomba Bolibomba O sea Uno ve la bola Pero es que es normal O sea rosado Coño no Tú estás gorda Negro siempre colores Arenas, tierras Oscuros Ocúltate Una bolsa de basura negra Grande Soy una mierda Sí soy No importa Es que aquí las cosas No se dicen En este país No se dicen La gente se oculta Las cosas Y además la gente Se viste rosado Gordota Y te dice ¿Cómo me veo? How do I look? Bienvenido Y uno le dice Coño parece la bola El gas Quítate esa verga ¿Sabe? O sea la gente Se pone muy loca Entonces la gente Ahora hay una tendencia De soy gorda Y soy feliz Nunca eres feliz No me vengas Con huevonadas Porque no eres feliz No me vengas Una vaina Que una gente Grandísima En la cama Roncando Ahogada De la gordura Porque esa Nos comemos el cuento Y nos creemos El cuento Yo soy gorda O gordo Y feliz No, yo no soy feliz Con la barriga No soy Yo no voy para la playa Y digo Mira Tremenda lipa Yo voy a la playa Disimulado Me quito la franela Cuando ya es el momento De meterme al mar Que no hay retorno Uno se quita la franela Y uno Y después Debajo el agua Yo hago una foto Ven, pasa Entra aquí Y nos tomamos la foto Dentro del agua Dentro del agua Todo el mundo luce bien Todo el mundo está como Pero no No me vengas Con huevonadas Esa gente Que se autoconvence Estoy gordo Y soy feliz Mentira Mentira Porque tú Una mañana Amaneces flaco Coño de la madre Y te ves en ese espejo Y ese cuerpo Bonito Seco Sin grasa No jodas Y tú dices No jodas Señor Ten pie O sea Tú olvídate Eso te cambia la vida Olvídate de eso Y además Te pones ropa apretadita Te queda rica Todo Se te ven tus teticas bonitas O sea Olvídate de eso A mí no me vengan Con huevonadas Porque la gente Se queda autoconvencada Bueno yo sé Que yo nací fea No Estás gorda No me vengan Con huevonadas Vamos a ser sinceros Muchachos Vamos a ser Porque mejor Es así Es así Quiso lograr La sonrisa perfecta Y no lo logró Bueno Estábamos hablando De los dientes De los dientes De caballo Esto Se compró Las carillas Por Amazon Una joven De 23 años Se dejó llevar Por una promoción Que vio en internet La cual ofrecía Carillas Dentales Ella no lo dudó Un segundo Y fue ahí Se las instaló Ella misma Porque sabes que En TikTok Están todos los tutoriales Usted se quiere hacer nalgas Inyéctese Y usted se mismo Usted quiere poner dientes Usted lo pide Y se lo instaló Bueno la mujer No puede hablar Pero tiene unos dientes Bellísimos La gente inventa Mucha vaina Dios mío ¿Qué pasa Esta modernidad? Una nutricionista Se desmayó Una nutricionista Se desmayó En televisión Mientras hablaba Del azúcar Y el edulcorante Yo me memo Le faltaba azúcar A la mujer Los tipos Mira Tráiganle azúcar La nutricionista No come azúcar Muchachos Eso es veneno Coño es la madre Los tipos producían Mira Azúcar para la muchacha La muchacha Eso es veneno 15 años Sin comer azúcar No aguanto No puede ser Va a un cumpleaños Y come Un edulcorante Come algo dulce No pasa nada La clave es Ay ¿Qué te pasa Ay Chicos Chicos Vamos a hacer la pausa Azúcar Azúcar No, 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 no No, no, no Eso, pobrecita Y traigo un audio Ustedes saben Muchachos Que a mí me mandan Audio de todo De todo Pero sobre todo Los que más me mandan Son los de Condominio Las que son De grupo de condominio Que comparten A mí me encantan Los audios de condominio Yo estoy loco Que en mi edificio pongan Un grupo de Whatsapp Tú sabes que en Venezuela En nuestros países El resto es realmente Esto es muy caribeño Esto es muy caribeño En la gente En nuestros países Se asusta Con cosas así De brujo Y cosas Le da mucho miedo Nosotros somos muy creyentes En huevonato Siempre el dicho De que vuelan, vuelan Y uno siempre vive Como cagado con alguien Que vaya volando Dios mío ¿Quién va volando? Porque de que vuelan, vuelan De que vuelan, vuelan Es que significa Como que los brujos Aunque uno no crea Puede ser que haya brujos Y puede ser que sí Y puede ser que hagan Cosas Uno tiene temor En el Caribe Sufre mucho de eso Estos son religiones africanas Que vinieron Con los negros Vinieron en barco Yo no sé qué coño Y trajeron su cosa Y entonces le rezan a uno Le rezan a otro Y entonces en nuestros países La gente ve una gallina muerta Coño, eso es brujería Y corren Y el que le mata a la gallina Jura que le va a ir buenísimo Entonces entonces Vivían en ese peo Esta la amenazó Y le dijo de todo Y el audio Por supuesto Me lo mandaron Y yo Tú tienes que colocar esto Porque esto es Esto es antológico Esto es de colección Por favor El audio de la señora Amenazando Yo no le tengo miedo A nadie No es que tú No lo vayas a permitir Yo no permito Que nadie me venga A echar vaina Porque si no Yo tengo como Joder a la gente Yo soy bruja Soraya Soy santera Y soy palera Yo soy una persona Que no quiero meterme Con nadie Ni quiero joderle La vida a nadie Pero acuérdate Que cuando a mí me hicieron La guerra Aquí se murieron bien Porque me los eché Al pico Soraya Sí Los maté Sí los hice Les hice brujería Hasta que me cansé Y la que no se arruinó Se fue Y la que no se murió Se coñetó Y se fue huyendo De esta vaina No me vengas tú Con esa huevo No decime a mí Que ya que entreguemos ¿Qué coño de madre? ¿Qué daño le hemos hecho? ¿Qué daño te hemos hecho Nosotros a ti? ¿Quién coño de la madre Es capaz de agarrar esta mierda? Dime Dime Una vaina que se estaba cayendo Una vaina que estamos Tratando de levantarlo ¿Qué te pasa a ti Soraya? ¿Tú eres loco? ¿Qué verga es lo que? Chama ¿Qué te pasa? No voy a entregar un coño Ni Yurki tampoco lo voy a entregar Nosotros vamos para asamblea Nosotros vamos a asamblea Si nos quieren elegir Que nos elijan Y yo no le tengo a mí ¿Qué daño me puede hacer tú a mí? ¿Qué daño me va a hacer nadie a mí en esta vaina? ¿Qué rendición de cuentas? Nosotros no tenemos que rendirle cuentas Porque ahí está todo clarito Nosotros no tenemos nada que tapar Nada que ocultar Para que tú lo sepas Soraya Deja la mariquera que tiene Deja la huevona Que todo está saliendo bien Ah El peo porque no cogiste agua ¿Y qué culpa tenemos nosotros Que tú no agarraste agua? Mala leche Mala leche Soraya Mala leche ¿Quién te mandó a andar en la calle Y no cogiste tu agua? ¿Cómo tengo yo agua? Pues estoy en mi casa Mala leche Que no agarraste agua Y por eso vas a armar un escándalo Y vas a hacer un zaperote Y vas a pedir asamblea Coño ¿Qué bola tienes tú? Soraya ¿Tú te volviste loca? Soraya Soraya ¿Qué cuenta te has pidido tú Soraya? ¿Por qué andabas puteando en la calle En vez de estar cogiendo agua en tu casa? Soraya Es mejor Soraya Que tengas tu balde preparado Para cuando llegue el agua Soraya Porque la bruja del 7 Ya se echó al pico 10 Boca Soraya Soraya Por favor si le respondes Mándanos el audio Porque quedamos con esa gran duda ¿Verdad? Muchachos Quedamos con esa gran duda No podemos dar esa duda así suelta Muchachos Ustedes saben que hoy Que es un día muy especial Se reunieron muchas cosas hoy Pasaron muchas cosas Porque bueno Como les dije Ya nos vamos para España Hacer las funciones Entonces hoy tenemos Primero unos invitados Muy especiales Pero antes de los invitados Quiero hacer entrega Ustedes saben que ustedes Al final del show Yo siempre pongo este cochino La gente dice que ¿Por qué está ese cochino En el escenario? No entienden nada Creen que es de Soraya No es de Soraya Ni es de la bruja Ni de nada Es el cochino Que nosotros siempre Le ponemos acá Para la fundación Un par por un sueño Y ustedes Amablemente Colaboran con nosotros Poniéndole siempre Un dólar Dos dólares Lo que sea Cinco, diez, veinte Lo que sea Y eso se Le entrega a la gente De la fundación Para que ellos lo rompan Lo cuenten Y por supuesto Forma parte del presupuesto Que ellos utilizan Para darle comida A los niños de Petare De lunes a viernes Y los comedores Que tenemos en montones De barrios En Petare Es un trabajo Hermosísimo Que hace esa fundación Yo formo parte de ellos Los colaboro Les ayudo Los pongo en mis redes Les regalamos cosas Mandamos cosas Hacemos planes bellísimos Tenemos ahorita Yo tengo Yo soy padrino De uno de los comedores Y en mi comedor Me gusta decirlo Porque es algo de verdad Muy hermoso Tenemos todo este año Yo les mandé A una muchacha Que hace cuentacuentos Y es extraordinaria Es una chica maravillosa Daniela Cadena Se llama ella Y ella va Una vez por semana A hacerle cuentos A los niños de Petare Cuentos con valores Cuentos cosas hermosas Para los chamos Que necesitan Creo que es una de las cosas Que aparte de comida Que tengan educación Que tengan valores Principios Que se les cree algo En ese cerebro En ese cerebro que está Creciendo y absorbiendo Que sean cosas positivas Para ellos Tenemos una labor Muy bonita en Petare Y hoy quiero invitar a Ethan Ethan pasa por aquí Para que vean Para que vean que esto Que esto es una cosa Transparente Que no hay una cosa Una trácala Que una mano pelúa Que un Soraya Que un balde Que un agua Que se fue el agua ¿Quieres decir algunas palabras Para que invitar a la gente Que colabore con la fundación? Bueno Agradecerte Tú sabes que siempre Te lo he dicho Y estoy muy feliz De estar aquí de nuevo Porque ya Son cinco años Que llevamos trabajando juntos Y tú siempre dices Algo que es muy cierto Que yo comparto Que es que La constancia Es mucho más importante Y es mucho más Valiosa Y genera un impacto Mucho más grande Que cuando uno ayuda Por aquí Y ayuda por allá Y tú con nosotros Bueno Te has aliado Y no solamente Ha sido algo de Mira vamos a hacer esto aquí Y mandas el cochino Si no que te involucras ¿No? George tuvo una idea Fenomenal Hace unos años Que ejecutamos Que fue hacer una Bueno Fue tu idea ¿No? Yo siempre te lo digo Un programa de apadrinamiento Una página web Donde pueden apadrinar Niños de petar Y todos los meses Reciben videos Para poder ver Que el impacto Que están generando En la vida De estos niños Ahora también Viniste con la idea De lo del cuentacuentos Que también fue idea tuya Que siempre insistías En que más allá De la comida También había que darle Educación a los niños Y era algo que compartíamos Y bueno Tú mismo buscaste La persona La cuentacuentos Y bueno Más que decir cualquier cosa Darte las gracias a ti Y a toda tu gente Y a toda tu gente Porque gracias a que ellos Vienen Que te apoyan Bueno Somos capaces De hacer esto juntos Y creo que esto es muy valioso Te quiero mucho Y yo a ti Yo a ti Gracias Por estar aquí Encantado Encantado Cuéntame Eso La fanfare de Benevisión Que nunca la tuve Cuéntame ¿Tú de dónde eres Christian? Soy de Ecuador Originalmente Soy concejal Del condado Miami-Dade Un placer Saludarles Un placer Encantado George Quiero decirte Que a nivel personal Te admiro mucho Sé que todos Los que están aquí Te admiran Te siguen Han venido A apoyarte Y tú eres una de las personas Uno de los empresarios Que nos hace Orgullosos A los latinoamericanos A los hispanos Y que traes Un poquito De alegría De diversión De entretenimiento Para todos Yo como concejal Del condado Miami-Dade Te he traído Un reconocimiento Que se llama El Artistic Talent Recognition Presented to George Harris Por su talento Eso es Por el talento Que te acompaña En tu trayectoria Por muchísimos años Así que Estamos agradecidos contigo Te seguimos Así que gracias a todos También los que Lo apoyan Y te siguen cada semana Te lo mereces Y gracias por todo Gracias a ti Gracias a ustedes De verdad Gracias Gracias de verdad Gracias a la gente Del condado Miami-Dade Y a ti ¿Dónde está la cámara? Porque siempre Están mirando por otro lado Aquí Ah, y aquí hay una Perfecto Muchísimas gracias Cristian De verdad Encantado de tenerte Acá en el show Un placer De verdad Un aplauso Por favor Mira Me siento Pero Esto es como Cuando la gente Se ganaba Tú sabes Allá en Maracaibo La Orquidia Y Gilberto Correa Que soba Que soba Ahora de titanio De titanio Y la gente ¿Dónde está la de titanio? Aquí no se hace titanio Gilberto se volvió loco Cuando era titanio Bueno Gracias de verdad A la gente Del condado Miami-Dade El señor Cristian Ceballos Por acercarse al show Concejal Distrito 11 De Miami-Dade Si usted siente Que usted está Aprendiendo inglés Poco a poco Paso a paso Y ya usted tiene 15 años Aquí en Miami Y no logra salir Y defenderse Después del Doral Yo le recomiendo Que empiece a tomar Unas clases Con nuestra gente De arroba Free Law USA ¿Para qué? Para que usted abra El entendimiento Para que usted se suelte Y no tenga esa vergüenza Que lo caracteriza Que está todo el tiempo Como pensando ¿Cómo me oigo? Tengo un error No puedo armar Algo gramaticalmente bueno Que me siento Como un indígena Sáquese indígena Que tiene en su corazón Y suelte esa lengua Para que usted triunfe En los Estados Unidos De costa a costa www.freelawis.us Y por supuesto Arroba Free Law USA Para que nos siga En todas las redes Y empiece Una nueva vida Con el inglés conquistado Subtitulado por Jnkoil